Hola gente de Kuroko WebCin, les habla Jacinto Muñoz, Choga Makusa. En esta ocasión vamos a hablar de mi segundo review de la tercera temporada de Sabores y Session, llamada World of Underworld. El mismo cubrirá de los episodios 6 al 11, los cuales adaptaron el volumen 16 de la novela Octavo del Arco Argumental. Pues bien, sin más preámbulos, aquí vamos. Para hablar del apartado técnico, comencemos con la animación. En general, mantuvo su calidad e incluso la elevó. Ejemplos de ello los tenemos en la secuencia de las flechas de Duesolver, en las famosas Enkirama de Alice, en el Sacrificio de Eldrie, o en la batalla o el combate más bien, de Sheita contra el líder de los pugilistas. Sobre el diseño de personajes, lo mismo, mantuvo la calidad e incluso hubo momentos en que se superaron a sí mismo. Por ejemplo, el diseño de Sheita quedó sencillamente espectacular. Respecto a la banda sonora, Yuki Kayura sigue derrochando maestría y para muestra un botón. El tema es que sonó, cuando Alice decide tomar venganza por la muerte de Eldrie, fue sencillamente épico. En la dirección, Manabun está haciendo un excelente trabajo, incluso diría que a niveles superlativos. Y lo que me gusta más es que su estilo es irreverente. De hecho, no teme mostrar la crueza de la guerra. Hablamos de que esta temporada es fácilmente la temporada más gore que ha tenido Saw desde que inició como franquicia. Incluso me atrevería a ir más allá y a decir que esta temporada es una de las más gores del anime general de este año. Como ejemplo, puedo rápidamente citar dos. El primero, toda la secuencia de la muerte de Dakira fue impecable. Y el segundo, todo el combate entre Sheita y los pugilistas fue magistral. Además, unido al gran uso del simbolismo que usó en la temporada pasada, le agregó un uso muy bueno de los gestos. Por ejemplo, en el momento en que el líder de los pugilistas le reclama a Sheita su cara de sueño, la reacción de ella fue espectacular, muy orgánica. Y un segundo caso fue en el momento en que Bercouli recuerda las palabras de Quimiela sobre enfrentarse a la muerte. Esa sonrisa que tuvo a ser de la tienda fue épica. Pero las omisiones que les comenté en mi revía anterior están comenzando a pasar factura. Y de eso vamos a hablar ya. Tal y como sucedió en el volumen anterior, la mayor parte de las diferencias entre el anime y las novelas ligeras son trozos cortados tanto de la historia como de trasfondo de los personajes. Diusroberti, Renly, Rilpilin, Elfi, Sheita y Dakira sufrieron por esto. Y a continuación voy a tocar dos de los que considero más importantes. En el caso de Sheita, faltó más desarrollo de su personalidad. Es cierto que Alice menciona que ella no sentía instinto asesino por parte de ella. En realidad Sheita no le importa matar o no desea matar. Para ella todo se reduce a cortar y eso es importante. De hecho, la llaman Sheita la silenciosa porque ella decidió no hablar con nadie para evitar que la retaran. Porque ella sabía que si alguien la retaba a combate, irremediablemente ese instinto de cortar iba a florecer y iba a terminar en muerte. Es más, el torneo donde participó para ganarse el cupo como caballero de la integridad tuvo que ser borrado de la historia. ¿Por qué? Porque mató a todos y cada uno de sus componentes. Y voy más allá, algunos caballeros de la integridad la retaron en su momento y a todos, sin excepción, los terminó matando. Pero el caso más grave, a mi modo de ver, lo constituye Dakira. ¿Por qué? Porque su muerte perdió muchísima relevancia debido a que no sabíamos prácticamente nada de ella. Todo hubiese sido distinto si hubiésemos tenido su historia inicialmente cuando debía haberse contado y así esas muertes hubiesen sido épicas y no hubiese pegado en la fibra tal y como debió ser. La razón por la cual Dakira se transformó en caballero de la integridad fue porque violó el índice de tabúes. ¿Cuál fue su falta? Que le gustara otra chica. Aunque nunca se confesó, fue a una iglesia a ser un convencionario entre comillas sola y el sistema de guardia que tenía aquí en ese momento la detectó. Es por eso que una vez que se transforma como caballero de la integridad, al ver a Fanatio e imaginarse o pensar que se parecía mucho a esa chica que le gustaba, de inmediato desarrolló un amor hacia ella. Ese amor se transformó en frustración tras la pelea con Kirito porque no fue capaz de protegerla. Es por eso que cuando peleó contra el gigante, quiso darlo todo para proteger a su amor. Y esto me lleva a hablar nuevamente del sistema de encarnación. ¿No notaron que Dakira se movió más rápido de lo normal para proteger a Fanatio? De hecho, en la novela se resalta mucho más que en lo que sucedió en el anime, pero sin el manga en el anime se nota lo suficiente. Esto tiene concordancia con el momento cuando Asuna se movió muchísimo más rápido de lo normal para proteger a Kirito en aquel famoso episodio 10 de la primera temporada. Recordemos que el sistema de encarnación ya existía en Ankra. Esto es creación de Kayaba, no de la gente de Underworld. Por lo tanto, el sistema de encarnación ya estaba activo desde el inicio de Sound. Lo que sucede es que esto nunca estuvo bien explicado en el anime, tal y como se explicó mejor en las novelas. Hay varios ejemplos de ello. Los más famosos, obviamente, el de Asuna, y luego el de Kirito, en el momento de su, entre comillas, muerte, que luego regresa para finalmente derrotar a Kayaba. ¿Recuerdan qué pasó con él? Su HP llegó no solamente a cero, sino que pasó a números negativos, un número enorme negativo. ¿Qué significa esto? Que, entre comillas, estando muerto, fue capaz no solo de terminar su acción, sino de incluso tener tiempo de hablar con Asuna, su línea final. En el caso de Kirito, esto no quedó bien explicado en el anime. ¿Por qué? Porque pareció que había muerto, que se había destruido. Sin embargo, eso fue más en su mente. Él logró luego, su HP llegar a cero, tener unos momentos más para poder derrotar a Kayaba. Esto es lo que pasa cuando no se explica bien el sistema de encarnación, que muchas cosas que parecieran agujeros argumentales, realmente no lo son. Otro punto interesante es la motivación que tiene Dill para ayudar a Vector. No es que ella lo esté ayudando porque es su líder o porque es ser más poderoso, sino que ella necesita o desea que Vector encuentre a Alice lo más rápido posible para que se la arregle. ¿Por qué? Porque una vez que él se vaya, ya no está chasta de por medio, ella va a quedar libre para gobernar todo Andrévon, que es su principal y única meta. Ojo, y no es una meta vacía de gobernar por gobernar. Ella desea tener acceso a los secretos de Quiniela para lograr ser inmortal como lo fue él. Otro punto que particularmente me dolió que se dejara por fuera en el anime fue la reflexión de Asuna cuando se encuentra con Kirito. ¿Por qué? Porque se imaginó lo que sintió él cuando la vi en la cama tras no despertar después de toda la experiencia de Sao. Ahora los papeles estaban invertidos y eso es lo que le da fuerzas a ella para su misión porque en esta ocasión es ella la que debe salvarlo a él. Hubo otro punto omitido que está muy relacionado con Júlio. Pero de eso no voy a hablar ahorita porque voy a dar chance para ver si en el siguiente volumen lo toman. De hecho, tienen que tocarlo porque es algo fundamental más adelante. Algo que pudo haber ayudado a entender mejor todo el asunto de Estados Unidos se dejó por fuera y es que en el setting que dejó Kawahara en las novelas se dice que Estados Unidos ha puesto restricciones muy fuertes a los videojuegos allá especialmente en los referentes a la violencia y al gore al punto de que si algún juego va a incluir violencia y gore especialmente desmembramientos debe hacerlo única y exclusivamente con personajes no humanos por ejemplo Insectodios. Obviamente la comunidad de videojugadores estaba sumamente molesta por esto y esa es la razón por la cual en el momento que se revela este nuevo beta donde había violencia gráfica con personajes humanos el hype fue prácticamente inmediato. Cuando Alice va con los otros caballeros de la interioridad a atacar a los pugilistas y caballeros oscuros mientras están en las cuerdas ella en el camino empieza a reflexionar obviamente ese no es un ataque digamos caballeresco es un ataque más bien a traición pero luego piensa que después de toda la gente que mató con su famosa Genki-Dama ya no está para florituras ya no está para ser heroica ya está para ganar la guerra como sea eso es importante porque refleja todo el desarrollo de personas que va teniendo Alice y recordemos que todo este arco se basa en ella y su desarrollo como inteligencia artificial pero no todas las diferencias fueron malas al contrario hubo cambios positivos y entre ellos voy a resaltar uno en particular en la novela quien ayuda a Dissolver durante su batalla contra los Goblins es un soldado al azar sin nombre me pareció un buen toque que en el anime se incluyera para este rol al Senpai de Ojeo voy a comenzar este apartado con un tema que volvió a ser centro de debate ¿Es Sao un Harén o no? es verdad que el capítulo donde se encuentran Sortilena, Ronnie, Alice y Asuna dio pie a que mucha gente volviera a decir lo mismo que Sao es un Harén y mucha gente para justificar su opinión dice que en las etiquetas oficiales aparece que es Harén que el autor en algún momento ensinó que Harén y todo eso pero ni siquiera eso justifica que Sao se ha llamado un Harén ¿Por qué? oficialmente Grito solo tiene una pareja que es Asuna nunca le ha dado formalmente pie a ninguna de ellas para que sea considerada algo más allá que una buena amiga de hecho ha llegado incluso a rechazarla tal como pasó con su prima por ejemplo el hecho de que una persona guste de ti no la transforma en tu pareja al contrario la puede transformar más bien en un acosador y la definición formal de Harén es personas que son parejas oficiales de una persona por lo tanto digan lo que digan Sao continúa siendo un one true pairing que quiere decir que Grito tiene solamente una pareja oficial una pareja formal los demás las demás en este caso siguen siendo pretendientes hasta que se dedica a lo contrario en algún momento es bueno ver como todo se va conectando en la serie la secuencia donde todo ese montón de fotografías forman a Alice como personaje me pareció muy acertada para el momento narrativo que se estaba tocando es así todo lo que ha ocurrido en Sao hasta ahora ha dado pie a lo que está sucediendo en este momento por eso que Alicization es un arco tan bueno es un arco que lo cambió todo porque al final no solamente mejoró la calidad sino que ató todos los cabos de la serie no sé ustedes pero a mí me pareció que el discurso de Lisbeth con el tema del ending de Lisa de fondo fue sencillamente magistral y más allá de eso el contenido da para ciertas reflexiones como por ejemplo la importancia de los videojuegos es verdad que nuestra realidad dista mucho de la de Sao en cuanto a tecnología y todavía no tenemos esa inmersión en los juegos de MMO pero igual son muchos los jugadores que no solamente hacen los videojuegos un estilo de vida sino que aunque no vivan de ellos te dedican muchísimas horas de su tiempo por lo tanto que alguien resalte la importancia que pueden llegar a tener los videojuegos para la persona me pareció algo muy adecuado sobre todo porque logra conectar con una gran parte de la audiencia además me pareció muy interesante que se resaltara que el hecho de que Kirito tuviera 10 días sin conectarse era suficiente para ser considerado motivo de alarma he visto que algunas personas dicen que la famosa conversión de datos desde todos los demás juegos hasta Underworld es conveniente e incluso la han llamado un deos ex machina señores siento que quienes dicen eso o no han visto la serie o no conocen los libros o se han distraído muchísimo desde el principio se dijo que Underworld está basado en la semilla en la famosa semilla que dejó Callaban y siempre se ha dicho que todo juego basado en la semilla es interconectable de hecho ese es el gran propósito de la semilla un montón de mundos que se puedan conectar y que permita la conversión de datos por lo tanto no me parece descabellado ni conveniente que a día de hoy se menciona que es posible hacer la conversión de datos a Underworld la única limitante real que había para ello era la velocidad de los Fluid Client lo que llaman el Fluid Client Acceleration es por eso que Gabriel Miller le dijo a su técnico que poco a poco se dedicara a reducir esa velocidad hasta llevarla a ser uno para que machara con el tiempo real un punto que no se dijo en el anime es que le pidió que le hiciera despacio para que ningún jugador lo notara particularmente ese jugador o esa persona que había entrado de parte del equipo de Rath obviamente se refería a Azura pero voy más allá no es una conversión de datos cualquiera primero va a estar un mundo donde no hay superación de dolor por lo tanto todas las heridas que ocurran ahí las vas a sentir como que fueran heridas reales dos no hay posibilidad de salirse del juego a no ser que sea muriendo en el juego y si recordamos el punto uno imagínense el dolor que sufrirá una persona al morir dentro del juego número tres debido a todo lo que está ocurriendo en el Ocean Turtle hay una gran posibilidad de que una vez que hagas la conversión de datos puedas perder tu cuenta y los que jugamos videojuegos sabemos todo lo que cuesta armar una cuenta y el gran sacrificio que implica perderla señores con estos tres puntos yo no llamaría ni conveniente ni deosex máquina a la conversión de datos de otros juegos a Underworld por cierto Gabriel Mier está demostrando que no solamente es un bien a temer sino que también es un tipo inteligente que considerara la diferencia en su área dentro de su plan me pareció ingenioso pero ser tan frío con su propia gente está empezando a pasar factura tengan en cuenta dos nombres Rill Pilling y el líder de los pugilistas a los dos ya se les colocó el ojo rojo me imagino que recuerdan lo que significa ese ojo rojo conste esto es algo que está dentro de todos los personajes de Underworld no solamente aquellos del imperio humano es verdad que en el territorio oscuro no existe el índice de tabúes pero si existe la obediencia al más fuerte que en este caso es Vector así que saquen sus conclusiones de que significan esos ojos rojos y finalmente el resto del cast se me hará la batalla de Underworld lo cual en lo personal me encanta e incluso hay posibles invitados especiales esa famosa persona que apareció al final del episodio 11 ya ha generado un montón de teorías serán las chicas por ejemplo de Alternative serán Eiji y Yuna de Ordinal Scale no lo sé en lo personal si me atrevo a hacer una teoría yo me incluyo más porque sean Eiji y Yuna de Ordinal Scale no solamente Yuna apareció en el opening de la primera temporada de Sao Alicization sino que el tema Longing de Ordinal Scale sonó durante esa primera temporada por lo tanto si tuviera que apostar dinero sería por esa teoría el siguiente episodio comenzará previamente dicho adaptar el volumen 17 llamado Alicization Awakening que significa Alicization El Despertar ¿Les dice algo ese título? ahí se las dejo y bien eso fue todo si les gustó el video no olviden dar al like suscribirse y hacer click en la campanita para que estén al tanto de todas nuestras actualizaciones nos pueden seguir en nuestras redes sociales Okurokuwebsim en Facebook arroba okurokuweb en Twitter e Instagram nuestra página web okuroku.com o en mis redes sociales arroba shogomacusa en Twitter e Instagram señores nos vemos en la próxima entrega ¡Gracias!